...cogiendo diferentes ocupaciones para que estén ahí a mano, porque a veces nos preguntan los chicos y yo cómo puedo ser, no lo sé, hay algunas que son más fáciles, imagen personal, hostelería, pero si ya nos metemos en otra serie de ocupaciones no son tan conocidas. Entonces, pues un chico, mi padre se dedica a galvanizados, ¿y eso qué es? Pues aquí tenemos por lo menos un pequeño resumen, es decir, es una herramienta también muy simple, todas las ocupaciones, están todas las ocupaciones aquí, para que se puedan utilizar. Y los perfiles de los ciclos formativos, tened en cuenta que todo esto está solamente en un apartado. Lo mismo, siempre por familias. Si cogemos la familia de imagen personal, pues lógicamente aparecen los perfiles, los perfiles que alguna gente a veces nos pregunta y se dirige, luego les explicaré el correo de todo FP cómo es, los perfiles, están sacados todos los perfiles de los reales decretos de los títulos. Es decir, aquí lo que hacemos es descomponer un título y llevarlo a los diferentes apartados. Entonces, tenemos la imagen personal, los ciclos de imagen personal, entonces, auxiliar de peluquería, ayudante de manicura, ayudante de maquillaje, ayudante de depilación, es decir, vamos poniendo, esto supongo que algunos lo habrán manejado, pero si no, les puede venir muy bien ante determinadas dudas. Es decir, intentamos dar respuesta, siempre que se puede, a todo este tipo de cuestiones. Todo eso está, fíjense, en orientación profesional. Y luego tenemos un apartado que lo utilizan mucho los tutores, normalmente, y además, por las conversaciones que tenemos, no solamente lo utilizan los que van a hacer formación profesional, lo utilizan muchos tutores que están en secundaria o en bachillerato. Porque hemos hecho un apartado que es cómo se hace un currículo, cómo se hace una carta de presentación, cómo se hace, cómo se afronta una entrevista de trabajo. Ustedes, como los profesores de FOL, precisamente, esta parte sí la dominan bien. Pero son pequeños apuntes. Lógicamente, no se puede llegar con mucha profundidad a todo. Entonces, son pequeños apuntes, pero explicamos qué son las pruebas de selección, qué es la entrevista de trabajo. Y, por ejemplo, en la entrevista de trabajo, no sé si lo conocerán algunos, tenemos una serie de vídeos. Evidentemente, son vídeos elementales. Pero ponemos siempre una buena entrevista, busca empleo, un ejemplo de buen ejemplo y de mal ejemplo. Muy simples, pero para trabajar con alumnos jóvenes son muy importantes. Porque a veces les decimos todos, si vas a una entrevista de trabajo no vayas comiendo chicle, no llegues tarde, eso solo decimos todos los profesores. Pero a veces lo ven, por supuesto, son ejemplos maniqueístas, está claro, el malo, malo y el bueno, bueno. Pero creemos que pueden ser una herramienta que puede ayudar en determinados casos en el tema de saber qué es una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, son herramientas que están también en todo el FP, que yo no sé, algunos, ya doy por sentado que algunos las conocen, pero creo que es bueno que sepan que existen. Otro apartado muy importante, las herramientas para ayudar en la toma de decisiones. Aquí hay una herramienta, tenemos lo que son las competencias para el empleo, pero tenemos un cuestionario de habilidades que a ustedes también les puede venir muy bien en algún momento. Y hablo de alumnos, vecinos, amigos, es decir, esto pueden utilizarlo para muchas personas. Es un cuestionario de habilidades que lo puede hacer la persona sola. Si quieren luego, en el último rato, que yo lo que quiero hacer es que busquen cosas que yo les he explicado aquí, es muy complicado, tiene que ver, aprender, aprender, autonomía, habilidades de comunicación. Según lo que vayan contestando, se supone que lo contestan honradamente, al final les salen unas características de vuestras más aptitudes para este tipo de familias, para este tipo de ciclos, para estas actividades. Es decir, es una herramienta con vida propia y entendemos que puede ser de ayuda. Es otra herramienta, al decir herramienta, que tiene su vida propia dentro de todo el FP. En el caso del nivel de idiomas, remitimos a Europass para que se haga todos el… Que siempre hacemos mucho, digo, nos viene bien a todos hacer autoexamen de idiomas. Yo soy de una generación que los idiomas no eran importantes, por eso nunca he hablado idiomas. Yo chapurroía el francés, yo no soy de inglés. En mi época el francés era lo que se daba en los institutos. Pero hoy en día todos sabemos la importancia y cómo insistimos a los alumnos. Pero a veces viene bien hacerse este… No sé, creo que alguna vez lo han hecho. ¿Han hecho alguna vez el Europass cada uno solo en su casa para ver realmente lo que uno sabe? Es muy significativo, muy interesante conocerlo. Y con los alumnos puede venir también muy bien. Después, sobre formación profesional. Luego hablaremos de la ficha con la descripción. Hablamos de la formación en centros de trabajo. Saben ustedes que es uno de los temas. La gente habla… Voy a hacer… Ya tengo el ciclo. Si dijeran ciclo, dicen módulo, pero vamos, dicen el ciclo. Pero solo me quedan las prácticas. Como que solo las prácticas. Te explica si es un módulo profesional, etcétera, etcétera. La gente habla de prácticas. Aquí explicamos lo que es la formación en centros de trabajo. No me voy a detener aquí porque lo conocen todos, pero para que vean que está la información. Y luego tenemos también… Eso sí es importante. Información un poquito para empresarios, empleadores. Esta es muy… La hemos hecho muy bien. Queremos darle mucha más importancia. Pero de momento, para que sepan que existe y las cosas fundamentales. Lo que es la responsabilidad social, el sistema educativo y la FP. Es decir, les hablamos un poquito para que ellos busquen temas que les puedan servir. El problema es que no sabemos cuántos empresarios entran en todo FP. Porque los datos que tenemos de Google son simplemente estadísticos. Ya digo, llevamos cinco millones y medio el último año de visitas a todo FP. Entonces, no se sabe si son… Te ponen por sexo, por país, por comunidad autónoma, pero no la profesión. No sabemos cuántos empresarios entran en todo FP. Sería muy interesante también saberlo. Les cuento esto para que entiendan la importancia que tiene. Luego hablamos del módulo profesional de proyecto, para que los profesores lo conocen. Pero muchos alumnos no. Entonces dicen, no, ya he aprobado los de grado superior. Ya he aprobado el módulo, pero me quedan solo las prácticas. Y digo yo, ¿y el módulo de proyectos? Es decir, suele ser el que se olviden de él, ¿no? Pero entonces también lo explicamos un poco para que tengan una idea. Aquí no me detengo porque son temas que ustedes conocen de sobra. Pero venimos en acreditación de competencias. La acreditación de competencias es una de las herramientas más complejas y más difíciles de todo FP. Porque requiere, digamos, descomponer cada título. Digo descomponer, ya lo explico. Porque cada Real Decreto que sale de un título de formación profesional y cada certificado de profesionalidad en Real Decreto, hay que descomponer esos apartados y llevarlos a diferentes sitios. Entre ellos aquí, acreditación de competencias. Y entonces tenemos las convocatorias. Las convocatorias es ver los boletines diariamente porque saben que las saca cada comunidad autónoma en diferentes momentos del año. Entonces tenemos hasta ahora, hasta ayer estaban al día de convocatorias que hay. Pero se lo cuento porque a veces se han preguntado, y supongo a lo mejor se lo contarían también porque en la página web del INCUAL también está. Están todas las convocatorias, el histórico de convocatorias de acreditación desde que existen. Se puede buscar en qué familia, qué comunidad y en qué año. Siempre tenemos puesto de entrada el último año y por comunidades autónomas. Pero si miran aquí, tenemos puesto, pueden buscar un histórico de esta unidad de competencia, se ha convocado alguna vez y en qué comunidad autónoma. Lo tenemos puesto aquí. Muchos de ustedes que si forman parte del procedimiento de acreditación, como asesores o como evaluadores, pues tienen aquí datos, aunque sea de tipo estadístico, en acreditación. Las convocatorias son muy importantes porque, aunque les damos difusión luego a las redes sociales, pero la gente las tiene aquí. Y luego, el asistente personalizado, que es la herramienta compleja que les he dicho de todo el CP. No podemos hacerla aquí porque es muy larga de hacer, pero yo les recomiendo que alguna vez la utilicen porque en principio hay que señalar que es para una persona que tiene una experiencia, que se va a presentar al procedimiento de acreditación y lo único que sabe es en qué área. Ellos los de familias, mucha gente, ¿en qué área trabaja? Pues yo he trabajado en hostelería y turismo. Vamos a ponerlo. Entonces, según trabaja en hostelería y turismo, tiene que seguir. Le voy a poner simplemente la muestra de lo que es, para que vean el asistente, la complejidad que tiene. Tiene que ir marcando cada una de estas unidades de competencia. Tiene que ir marcándolas. Porque, claro, ahí le ponemos lo que es actuar bajo normas de seguridad, asistir en el servicio de alimentos y bebidas, catar alimentos. Cada uno va marcando las que sean, porque además viene descrito así. Por supuesto, se supone que en un procedimiento de acreditación esto lo hace acompañado por el asesor, pero lo puede hacer solo. Se puede hacer con algún alumno. Entonces, hay que ir marcando todas aquellas que se supone que sabe hacer. Voy a pasar rápido para que vean algunas un poco distintas. Y pasan a la página siguiente. Esto requiere detrás unas maniobras enormes. Y aquí vienen dos preguntas. ¿Tiene formación realizada con la familia profesional que está consultando? Puede que diga que sí. Porque se dice que sí, le salen unas cosas y se dice que no, le sale otra. Y entonces, pues, lógicamente, se dice que sí. ¿Y aquí por qué no me sigue pasando? Está pensando. Bueno, ahora sí, sí. Así. Siguiente. Es que yo soy más rápida. A mí me llamaba un Spidey González en el instituto, o sea, cuando era jefa de estudios. Entonces, aquí les pone, elija dentro de la familia de hostelería y turismo, como dice que tiene formación, qué módulos profesionales tiene aprobados. Aquí viene la pregunta. Oiga, módulos, ciclos, porque eso lo suelen preguntar cuando están con el proceso de asesoramiento. Por ejemplo, actividades de panadería y pastelería. Entonces, tiene uno que marcar si es el CIC que ha hecho, ha hecho, imagínense que ha hecho el de cocina y restauración. Pues, para dárselo más fácil, le ponemos todos los módulos que tiene el de FP básica de cocina y restauración. Y él tiene que marcar los que tenga hechos. A lo mejor tiene aprobado el de comunicación y sociedad, el de ciencias aplicadas, tiene los cuatro, digamos, comunes. Y luego ha hecho procesos básicos de producción culinaria y este otro. Y fíjense que he cogido FP básica, que también está metido en acreditación de competencias, porque son las que tiene suyas. A ver. Vale, está pensando. Ha comido con nosotros. Bien, es que quiero que lo vean, porque todo lo que lleva detrás esto, cada vez… Vaya por Dios, estamos ya que no se puede… Bueno, le salen una serie de ciclos formativos que podría cursar con lo que tiene él ya aprobado y lo que le faltaría por completar. Y también le salen certificados de profesionalidad. Es decir, no solamente le salen ciclos formativos, sino también le salen los certificados de profesionalidad, para que pueda seguir adelante. Es decir, yo les recomiendo, por favor, que dediquen un rato, un día, a hacer… Cójanse la familia profesional que esté en su instituto, la que más rebelde o la que más le guste, y cojan para que vean que es muy interesante todas las opciones que da. Porque, y ahora viene otra parte también de todo FP, de acreditación muy importante, dirán, bueno, pero esto es para acreditación de competencias. Pero, a veces, nuestros alumnos están estudiando y no van a presentarse un procedimiento de acreditación porque están cursando los ciclos. También tenemos todas las guías de evidencia y cuestionarios de autoevaluación, que, como saben ustedes, confecciona el INCUAL, y nosotros también las tenemos descargadas aquí en todo FP. Pero, a veces, pueden ayudar mucho a algún compañero, a algún alumno, porque cuando alguien dice que sabe hacer algo, que me gusta un trabajo, le va describiendo, como ustedes saben, cada una de las guías, lo que es el trabajo exacto que va a realizar. Vienen todas por cada una, por una cualificación. Con lo cual, creemos que es una herramienta que ayuda no solamente al procedimiento de acreditación, sino, a veces, en momentos puntuales, que tenemos que informar a un vecino. Muchas veces les habrá dicho a un vecino, quiero hacer algo de FP, o tengo un sobrino, o yo me gustaría. Y siempre, como eres profesor de FP, y te preguntan. Lógicamente, no podemos saberlo todo. Bueno, ahora no deja entrar, no sabemos por qué. Entonces, acreditación de competencias es una de las herramientas más interesantes, más complejas, pero, por otro lado, con más posibilidades, y que se va creando día a día. Porque han visto que tenemos metido ya también todos los títulos de FP básica, para que no haya problema a la hora de… Siempre que sale un título, lo que se hace es, enseguida, pasarlo a todas las partes de todo FP. Hemos dicho antes la movilidad. Hoy en día la movilidad forma parte, todos nuestros alumnos participan en programas de movilidad, tanto patrocinados por la comunidad autónoma, por el Instituto Erasmus Plus. Intentamos dar una serie de recursos. Esta parte, ahora mismo la estamos cambiando, estamos intentando, porque había temas que estaban un poco, digamos, anticuados, y estamos dándole un aire nuevo. E iremos cambiando los próximos meses. Pero también tenemos los suplementos europas, que ya saben que es la pregunta que hacen ahora todos los alumnos. En todos los títulos de FP, LOE y ya todos los LOCSE, todos tienen el suplemento europas en castellano y en inglés. Repito, todos, me dirán alguno, los últimos títulos. Nunca se hace un suplemento europas hasta que no pasan dos años desde que empieza a impartirse el primer ciclo. ¿Por qué? Hasta que no va a salir la primera promoción no se hace el suplemento europas. Pero ahora mismo están todos los suplementos europas de todos los títulos. Supongo que alguna vez se lo habrán pedido algún alumno, etcétera, etcétera. Bien, los colectivos específicos, empleadores y profesores. Ustedes seguro que a lo mejor no han entrado porque no les interesa, tienen ya su plaza, están aquí, saben ya lo que quieren hacer, lo están desarrollando. Pero hay muchísima gente que pregunta el acceso a la función docente. Y ya saben que en formación profesional tiene sus peculiaridades. No es lo mismo que para bachillerato. Saben que en cada real decreto de un título viene perfectamente señalado cada módulo, qué especialidad lo tiene que dar. Y luego dentro de la especialidad el cuerpo de profesores. Estamos ya sin internet porque no me dejan entrar. Va a ratos, pero bueno, yo os lo voy explicando, luego seguimos. Es decir, tenemos todos los temarios de oposiciones. Como saben ustedes, están los temarios de oposiciones puestos. Los que hay ahora mismo en vigor saben que van a cambiar para el 2020. En cuanto estén los del 2020 pondremos todos los temarios de oposiciones. No solamente están todos los de FP, también hemos puesto algunos de comunes porque dan clase. Ahora mismo en los ciclos de FP básica también hace falta poner los temarios del profesor de Geografía e Historia, del de Biología e Geología, etcétera, etcétera. Y también tenemos la convocatoria de oposiciones de cada comunidad autónoma. Porque a veces uno pregunta, pues yo no sé si en la mía, todos ustedes saben que los que viven en comunidades que tienen en zonas limítrofes con otra comunidad, pues a lo mejor le interesa saber las que se convocan, los que estén aquí en Castilla-La Mancha, le puede interesar la comunidad valenciana, le puede interesar la comunidad de Madrid, le puede interesar Extremadura. Es decir, se puede perfectamente ver. Entonces ponemos todas las convocatorias de oposiciones. Si se dan cuenta, todo esto está en todo el FP y todo esto es actualización continua diaria. Ahora bien, recuerdan que uno de nuestros objetivos, y no se nos olvida, es el alumno. El alumno, decimos lo primero, ¿quién soy? Por eso le llevamos a lo de antes, a conocer tus habilidades. Y muchos alumnos, pues antes de decidirse por qué van a estudiar, voy a hacer la secundaria y dentro de secundaria que optativas cojo, voy a hacer, tengo claro que voy a hacer un ciclo de grado medio, pues estoy dudando. Es decir, lo primero, para ayudarle, hemos visto lo de antes, las competencias para el empleo, el postenario de habilidades. Es algo importante y también les pueden ayudar. Después, la siguiente pregunta, ¿qué quiero ser? Hay chicos que de entrada, yo es que no sé lo que quiero hacer de FP, tengo claro. Me gusta el trabajo administrativo, por poner un caso. Pues vale, quiero hacer el trabajo administrativo. ¿Cuál es la respuesta? Que quiero ser, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, es darle toda la oferta de formación profesional relacionada con el interés de esta persona. Son todos los títulos, los dos títulos profesionales básicos, el de gestión administrativa. Aquí va directamente, si pinchamos a la ficha del título, asistencia a la dirección, etc. Es decir, intentamos que esté toda la respuesta. Esto está repetido, lógicamente, como saben, por 26 familias profesionales. Ahora bien, lo más importante, y seguro que es lo que conocen ustedes, pero a veces no se fijan en determinados detalles, la ficha de todo FP, digamos que es la estrella del portal. Porque da una cantidad de información que a veces los alumnos y los padres, cuando se dirigen en preguntas a todo FP, no han visto, se quedan en lo de arriba. En cada título tenemos el Real Decreto, por supuesto, de creación, que es el que va a marcar todo lo que viene detrás. Al lado tenemos, en primer lugar, el currículo del Ministerio de Educación. Al lado están, que la gente no lo sabe muchas veces, los currículos de aquellas comunidades autónomas que lo publican. Prácticamente son todas. Hay comunidades que siguen con el currículo del Ministerio, en el caso de la Comunidad de Canarias, que sigue los currículos del Ministerio. Baleares, prácticamente, hasta hace dos años tenía así los del Ministerio, salvo algunos muy concretos, Asturias igual, van haciendo currículos y aquí están. Ya saben que los ciclos que no tienen el currículo propio siguen el del Ministerio. Después, la pregunta del millón, ¿dónde estudiar? Si se pincha aquí, y ustedes han visto la ficha de todo FP, le sale el Registro Estatal de Centros Docentes de España con todos los centros de España que lo imparten. Es la pregunta más importante. Después, tenemos también aquí puesto lo que veíamos en aquella otra herramienta, los perfiles profesionales de este ciclo formativo. Todo en una página. Después, los suplementos Europass. En inglés, o sea, en cada título está su suplemento Europass. El modelo para que lo saquen y en su centro se lo hagan, etc. Después, tenemos algo muy importante que muchos no conocen. La atribución docente del profesorado de este ciclo. Según el boletín oficial, quién da este módulo, de qué cuerpo es, etc. Y luego tenemos algo que es la inserción laboral. Esto lo tenemos puesto desde hace dos años. Fue idea de Mariano. Idea de Mariano hace este trabajo. Es una idea muy buena, pero ardua. Porque cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal publica unas fichas por títulos. Unos meses algunos títulos no salen. Y hay que descargarlas y ponerlas aquí. Es decir, cuando a un alumno muchos preguntan, ¿este ciclo tiene muchas salidas? La ficha a la que le llevamos es al Servicio Público de Empleo Estatal. Donde pone el número de ocupados que ha habido el mes pasado, cuántos ha habido ocupados, cuántos de larga duración, cuántos son a tiempo parcial, etc. Todo esto fíjense en una portada de todo el CPI. Y luego he señalado aquí, información detallada y concreta de cada título. La duración del estudio, 2.000 horas, bien, pero lo sigue preguntando la gente. ¿Requisitos de acceso? Repetimos todos los requisitos de acceso. ¿Qué voy a aprender y hacer? Se le pone un resumen de las competencias que vienen precisamente en el Real Decreto. Plan de formación, los módulos. Aquí viene cuando la gente pregunta, sobre todo en la aula, ¿qué módulo voy a hacer? Vas a ver todos los módulos que vas a hacer en este ciclo. El plan de formación con todos los módulos. También le ponemos al final de los estudios qué puedo hacer, es decir, puedo trabajar. Pero también siempre ponemos que sigan estudiando. El que quiera, el que haga un ciclo de grado superior, puedes hacer otro ciclo, puedes ir a la universidad, cursos de especialización, etc. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Volvemos a poner en qué sitios vas a poder trabajar. Y luego, en más información, algo muy importante, le ponemos a qué equivale este título actual con los sistemas educativos anteriores. Y aquí le viene marcado lo que en cada Real Decreto pone a qué equivale este título en LOCSE y en Ley 70. Esto viene aquí. Si no hace falta irse al Real Decreto a mirarlo. Y es una información que cada vez pregunta más gente. Gente que estudió con Ley 70 o con LOCSE y que ahora va a trabajar y al pedirle un título siempre piden el título actual. No saben a qué equivale. Tenemos una herramienta para decírselo. Pero también está en la ficha. Por eso he dicho que la ficha es la joya de todo EFB. Porque creemos que da la máxima información posible que una persona puede necesitar si quiere realmente enterarse en qué consiste el ciclo que va a estudiar y en qué va a poder seguir trabajando en el futuro. Por eso esta es la joya de la corona. Porque realmente es muy sencillita. O sea, luego la van a ver. Luego hemos puesto otro ejemplo. Me gusta el trabajo industrial, medio ambiente. Porque saben que mucha gente sigue identificando cuatro o cinco familias de EFB y no identifica el amplio espectro que tenemos de diferentes sectores profesionales. Me gusta el trabajo industrial, el medio ambiente. Pues la familia profesional de energía y agua. Con los cinco títulos que tiene de momento. Porque intentamos que la gente los conozca. Incluso cuando un alumno pregunta, todos lo saben, por un título le decimos ¿por qué no te miras toda la familia? Porque a veces van con una idea que le ha dicho el amigo o que ha oído. Entonces siempre las fichas y desde el portal intentamos dar respuesta a todo este tipo de cuestiones. Luego, ¿qué puedo hacer? Una vez que ya la persona, el chico, se ha autoanalizado, sabe lo que es y lo que quiere hacer, le damos la posibilidad. Y el catálogo de títulos en todo EFP se puede mirar de muchas maneras. La gente se va normalmente a las familias, puede definirse por familias profesionales, puede mirarse por niveles. Un apartado, tengo claro que quiero grado medio, grado superior. A veces le preguntan, oiga, profe, ¿cuántos módulos de grado medio tenemos? Porque siguen diciendo módulos. ¿Cuántos ciclos de grado medio? Pues no tienen por qué sabérselos. Entonces, es una forma de buscar simplemente por grado medio. Y luego lo tenemos, lógicamente, también por ordenamiento legislativo. Los LOE, los actuales. Los LOCE, ya les aviso que van a estar muy poco tiempo. Los vamos a quitar ya porque solamente quedan, ya saben, son seis ciclos, si no me equivoco, LOCE, que todavía están en vigor, no están derogados. Y esos vamos a intentar pasarlos a las familias normales LOE, poniendo al lado título LOCE. Porque la gente pincha de pronto aquí y quiere hacer matadero, carnicería, charcutería. Hace 15 años que ese ciclo ya no se da. Pero la gente, como lo sigue viendo, lo que pensábamos que era una ayuda, confunde. Estamos viendo la posibilidad de quitar los títulos antiguos, que estén, por supuesto, pero no tan visibles, para que la gente no se confunda. Porque, lógicamente, ustedes, como profesores, sí distinguen LOCE o LOE, pero un padre o un alumno no tiene por qué saberlo. Entonces, lo que creíamos que era algo que facilitaba, hemos visto ahora que confunde. Es decir, que pueden hacer la búsqueda de muchas maneras, no solamente de una. Después, ¿dónde lo puedo hacer? Esto está puesto en cada ficha, una fichita aquí en rojo. Ya les he dicho que salen. Atención, y esto sí se lo digo a ustedes, porque alguno me dirá, pues a lo mejor ocurrirá que alguno de los que estén aquí, mi centro no viene ahí. El problema no es ni de todo FP, que no es el responsable de esta página, ni de registro de centros. Es de la comunidad autónoma. Porque cada comunidad autónoma tiene obligación de trasladar al Ministerio de Educación, es un protocolo establecido, todas las enseñanzas que se imparten en su comunidad. Y cuando lo transmite al registro de centros, el registro de centros lo publica. Lo digo porque es muy frecuente. Pues, en mi centro se da este ciclo y no viene. O en mi centro hace mucho tiempo que no se da. Lo digo porque la base de datos es nacional del registro de centros. Pero, salvo pequeños errores, están todos los centros que lo imparten. Es decir, es una información importante, entendemos. Después, ¿cuándo lo puedo hacer? Esta es quizá la página que más miran de todo FP. Las fechas de inscripciones y matrículas. ¿La han manejado alguna vez? Aquí ponemos todas las convocatorias. En este apartado están las fechas de presencial, las fechas de distancia y las fechas de las pruebas de acceso. Que son distintas en cada comunidad autónoma y para nada parecidas. Entonces, como lo mira mucha gente, lo hemos puesto en el primer sitio que se ve. Aquí, en todo FP. Alguno me dirá, ¿y las pruebas libres? Las pruebas libres las hemos puesto en otro apartado. Porque la gente, pruebas libres y pruebas de acceso los confundía. Y las pruebas libres las hemos puesto en el apartado donde se explica lo que son las pruebas libres. Pero este es uno de los apartados de todo FP que más entra la gente a mirar. Y también lo tenemos aquí, de toda España. La vamos sacando el mismo día que lo saca la comunidad autónoma. Ese mismo día se pone en todo FP. Porque, como ha dicho antes Mariano, un portal de esta categoría, de esta magnitud, si no está actualizado, pierde su sentido de ser. No tendría sentido, porque si se recurre al ministerio es para que esté. Y la última es, ¿cómo lo puede hacer? Las cuatro modalidades. FP Dual también vamos a cambiarlo mucho, vamos a actualizarlo más. Porque como la FP Dual se lleva de manera diferente en cada comunidad autónoma, pero están las cuatro posibilidades. ¿Cuántas veces les han preguntado a los alumnos, oiga, yo quiero hacerlo en Dual, ¿cómo lo hago? Ya saben que esto cada comunidad autónoma lo regula de una manera diferente. Pero intentamos que también desde aquí, sin salirse de la misma página, tenga esta información. Algo que no les he dicho. Desde todos los apartados de todo FP importantes, tenemos un enlace a la derecha que llega a la página web de esa comunidad autónoma que trata de ese tema. Es decir, cuando estamos hablando de convalidaciones, hemos buscado o he buscado la página de convalidaciones de la comunidad autónoma. Cuando estamos hablando de acreditación de competencias, está la página web de acreditación de competencias de la comunidad autónoma. Es decir, que el ministerio no intenta arrogarse la información que compete a las comunidades autónomas, pero sí intenta que estén en un mismo apartado para que no tengan que irse uno perdiendo y buscando desde un mismo sitio. Se puede acceder siempre a todas las páginas web de todas las comunidades autónomas. Por eso, hay algunas que tienen esta herramienta especial. Ya la hemos nombrado, decide tu itinerario y acredita. El portal de formación profesional a distancia es un portal específico dentro del portal. Quería haberles enseñado la página nueva porque va a cambiar dentro de muy pocos días la portada, el banner de portada, porque ahora mismo es este, pero va a haber una nueva oferta. Porque se va a hacer también formación profesional a distancia en el exterior. Hasta ahora, como ustedes saben, había que residir en España y luego exclusivamente. Ahora ya se va a poder hacer también desde el extranjero. Van a hacer, digamos, se va a empezar a trabajar con dos ciclos solamente de la familia de informática. El de grado medio, de sistemas microinformáticos y redes y el superior de administración de sistemas informáticos en red. Por eso, va a cambiarnos la portada porque va a haber que poner una oferta específica para el exterior. Para el exterior, y va a ser la novedad, para españoles que no han encontrado plaza en ese ciclo a distancia en su comunidad autónoma o que su comunidad autónoma no se imparte. Entonces, por eso, yo quería haberles traído la portada, pero no me han dejado porque me han dicho que no está aprobada todavía. Y por eso, para que la vieran. Pero es un portal específico con la oferta formativa por comunidades, por ciclos formativos. También tenemos aquí, fíjense, las fechas de inscripciones. Aquí van a ver, esto es lo mismo que en el otro lado. Viene por comunidad autónoma, presencial. Algunas comunidades tienen distinto plazo para FP básica que para grado medio, que para grado superior. Aquí se riza el rizo de la creatividad. Porque, curiosamente, en sus comunidades autónomas, normalmente hay una fecha para matricularse en secundaria y bachillerato, incluso algunas en primaria, todos a la vez. Siempre la FP va aparte. Y en fechas que muchas veces no coinciden para nada con las de secundaria y bachillerato. Entonces, hay que tenerlas en un apartado especial. Y aquí le ponemos la convocatoria, más información. Y siempre llevamos, pues estamos ahora mismo en Andalucía. Pues llevamos a la página web de Andalucía, donde les explica todo el tema de la matriculación. Lo digo porque esto a veces es importante cuando un alumno se va a cambiar o vive al lado o le interesa más por cercanía. Es decir, un alumno de Talavera de la Reina a lo mejor le interesa venirse a Madrid en vez de venirse a Toledo. Y por poner dos comunidades que tienen mucha afinidad. Entonces, ve, yo les dirijo directamente aquí. Y no tengo que estar buscando dónde estaré, dónde miraré, etcétera, etcétera. Es decir, que se den cuenta que desde una misma página no hay que irse fuera a buscar cosas. Además, el de portal de distancia. Después, tenemos una herramienta. Ya saben que el tema es el de convalidaciones. Convalidaciones de módulos. Y en este caso hablamos de convalidaciones de módulos. Bien dicho, de FP. Saben que es uno de los temas, y lo estarán ustedes ahora mismo, si alguno de aquí es secretario o jefe de estudios, lo saben de sobra, las dudas que hay. Esta página la acabamos de cambiar y son ustedes, digamos, los primeros que la van a ver. Porque se colgó ayer por la mañana antes de venirme yo para aquí, para Cuenca. Si se acuerdan, antes era farragosa, confusa, no había quien se aclarara. Estaba hecha, estaba muy mal hecha, la teníamos muy mal hecha, cosas como son. Y hemos intentado aclararla. Vamos a hacer igual después con varias páginas, con equivalencias y demás. Pero esta página de convalidaciones, hemos ido explicando pasito a pasito las cosas que son, para qué. Primero, qué es una convalidación, porque estamos presentados que la gente no sabe lo que es. Qué estudios se pueden convalidar, que no todos se pueden convalidar. Aquí explicamos el false, si es de los, sé quién lo tiene que convalidar, el false, si es de los, etc. Todas estas cosas que antes, como saben, estaban, y nos lo decían continuamente, era una de las quejas por parte de profesores más demandada. La hemos cambiado porque es un portal vivo e intentamos que cada vez sea mejor. Lo conseguiremos o no, yo sé que en muchos casos no se consigue, pero vamos, se intenta. Y esta, que era una de las más complicadas, la hemos hecho nueva. Y también siempre que se pueda entrar directamente a la sede electrónica del MEC para convalidaciones, porque creemos que eso puede ayudar. Si se fijan cómo termina el trámite, les explicamos cómo termina el trámite. Al final les ponemos, ¿veis? Siempre se lo explicamos. Incluso si alguien no está conforme, como ustedes saben, a hacer un recurso de alzada, y les explicamos al final en qué registros oficiales puede verse. Quiero que se den cuenta que todo esto es intentar que no tenga que irse por varios sitios. Todo está en todo FP. La competencia de los determinados ciclos es los del OE, todos son del centro educativo. Las convalidaciones de módulos del OE son del centro educativo. Luego, las que son de universitarias son del Ministerio de Educación. Las que son de títulos ley 70, etcétera. Eso está perfectamente establecido en la orden que las regula. Porque muchos de ustedes, de FOL, muchos institutos se recurren al profesor de FOL para secretario. No, 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 no somos ninguno. ¿Ninguno? Todo pasa por el departamento de la Secretaría. Porque normalmente son los que más saben de legislación, de derechos, son en ser expertos en todo este tipo de temas. Y, lógicamente, no significa que sea justo que caiga el tema ahí, pero es un poco por sentido común. Saben más de ordenación y de normativa que otro profesor, que el de matemáticas o el de producción de fabricación mecánica, por poner un ejemplo. No es que sea lógico, pero es muy usual. Es mucho trabajo, pero lo tiene que hacer la Secretaría del Centro. Eso ya son temas. Y también saben que en convalidaciones hay algo muy simple. Cuando un alumno quiere saber de entrada y qué me van a convalidar antes de matricularse, hay una herramienta en que pones qué módulo es el que tú tienes y si se te convalida en este otro ciclo. Lo tenemos también en todo FP, pero es que eso quiero que lo hagan ustedes luego, no quiero hacerlo yo. Y también las equivalencias. Recuerdan que antes les he dicho que en la ficha de todo FP está puesta la equivalencia del título actual con los anteriores. Pero si alguien no ha llegado ahí y de pronto busca en todo FP equivalencias, se mete en la herramienta de equivalencias poniendo el título que tiene, le sale a qué título le equivale actual. Si se pone aquí, no lo sé, a ver, díganme algún título, Mariano, algún título, Ley 70. Sí, voy a poner uno que me acuerdo que lo preguntan mucho. ¿De disminuidos psíquicos? Lo voy a preguntar mucho. Educadores de disminuidos psíquicos equivalen a integración social. Pongo todo esto porque están todas las equivalencias de todos los títulos. Es decir, sean LOXE y sean Ley 70, para que así no tenga duda. Luego preguntarán que cómo voy yo a mi trabajo y digo que mi título es equivalente. Bien, eso se le puedo explicar luego. Pero esta herramienta también es una herramienta con vida propia dentro de todo FP. El de Conoce tus habilidades, hemos visto, y son, le repito, son seis herramientas específicas con vida propia. Que no hace falta, a lo mejor se puede acceder a ella desde el principio, puede hacerlo un alumno, puede hacerlo un profesor, puede hacerlo un padre, quien quiera. Y estas herramientas, lógicamente, aquí algunas se las he explicado con más detalle, pero vamos, no quiero entrar en ellas, quiero que lo sepan. Que tienen vida propia. Recuerdan que al principio les he dicho que es un portal, que se entra en una casa muy grande con muchos apartamentos. Hay apartamentos pequeñitos, hay los pisos grandes de la zona noble, hay pisos de la guardilla, hay otros que están en un rincón y son los trasteros, pero todos están formando parte de la misma casa, del mismo habitáculo. Y es importante que los conozcamos todos, porque consideramos que pueden ser de ayuda en algún momento. No siempre. A lo mejor alguno me dirá, pues yo a mí esto en ningún momento me va a hacer falta. Raro es, siendo un profesor, porque siendo tutor, alguna vez le habrán hecho alguna pregunta, que lógicamente, ustedes no se saben todos los títulos que hay ahora mismo. Si yo les pregunto cuántos títulos hay de formación profesional, ahora mismo, Loe, ¿cuántos hay? Todo en silencio, todo en menos eso. Ahora lo veremos luego, porque, es decir, cuántos hay de FP básica, cuántos hay de grado medio, cuántos hay de grado superior, lógicamente no se los tienen por qué conocer todos, ni tienen por qué saber todas las… Ni yo me sé, y Mariano y yo creo que nos sabemos bastante el manejar en los títulos, pero yo no me sé de memoria, a veces me preguntan, oye, Carmen, ¿y este ciclo que se da…? A ver, a ver, que piense. Yo suelo tener siempre duda entre instalación de mantenimiento y electricidad electrónica. Yo en el mantenimiento electrónico y en el mantenimiento electromecánico siempre pienso, a ver, unos grados medio… Pero no lo tenemos por qué saber todos, pero tenemos un sitio donde nos pueden dar la respuesta. Es decir, lo que se trata es… No somos enciclopedias, afortunadamente. Poder tener en un lugar donde nos pueda ayudar en la tarea nuestra. Es decir, supongo que muchos sí sabían ya de qué iba este tema. A ver… Se ha muerto ya. Por ejemplo, el tema de las equivalencias, ¿sabían que lo tenían al final de cada ficha? Y que hay… Es que no hay que ir… Mucha gente dice, es que una herramienta… Yo entiendo que una herramienta es difícil de buscar. Es decir, no todo el mundo tiene… Yo, lógicamente, en mi trabajo me lo conozco. Pero simplemente en la ficha hay muchísima más información de la que la gente se supone. Simplemente hay que ir con el scroll hacia abajo. Es que muchos alumnos se quedan en el lado de arriba del dedo. Ir hacia abajo porque ahí viene la información. Y creemos que es importante. Enseguida vamos… Tranquilos que enseguida voy a terminar de hablar yo y van a trabajar ustedes. Porque he traído para que busquen temas muy concretos. Al principio decíamos que la comunicación debe ser fluida para llegar a todo el mundo. Por este motivo, hoy en día las redes sociales son fundamentales. Lo queramos o no lo queramos. Y aquí, como ustedes saben, hay dos tipos de personas. Los que creen que tienen importancia, que son un valor, que son necesarios. Y los que dicen, bueno, a mí eso no, etcétera, etcétera. Y dentro del colectivo de profesores son dos mundos casi antagónicos. Pero hoy por hoy están ahí. Si se saben utilizar bien, son interesantísimas. Y como vehículo de información y de difusión de noticias, extraordinarias. Lógicamente, TodoFP está presente en Facebook y en Twitter. Así que espero que a partir de mañana todos se hagan seguidores de Facebook y Twitter. Algunos conocerán de TodoFP. Vamos a ver, les cuento. TodoFP, las redes sociales empezaron a la vez en marzo. Es decir, TodoFP se lanzó ya al público en enero y en marzo se crearon las redes sociales. Y al principio, yo soy la cargada de... Yo soy la community mayor de aquí donde me ven, de TodoFP. Y al principio, pues yo, Twitter no me gustaba nada. Facebook sí, lo conocía. Y he tenido que ir, digamos, aprendiendo sobre la marcha. Pero ahora mismo estamos muy contentos y en el Ministerio están contentos porque una red social monotemática, es un tema de FP y además institucional, en Twitter tenemos 19.500 seguidores y en Facebook no conseguíamos, no conseguíamos. Y hemos conseguido llegar a 16.500. Pero los últimos 2.000 los hemos conseguido en menos de cuatro meses. Hemos dado un cambio a la forma de poner los avisos y las notas. Entonces, fíjense bien, ustedes muchos conocerán, los seguidores suelen ser centros educativos, la mayoría, profesores, una gran mayoría. Es un perfil muy distinto el de Twitter que el de Facebook. Facebook suelen ser más centros educativos y más profesores y más alumnos en Twitter. Pero estamos ahí. Y creemos que es importante que estemos. Cualquier noticia de las que se vuelcan en TodoFP, enseguida la ponemos en Facebook y en Twitter. Porque creemos que llega de una manera muy inmediata. También decirles, porque a veces, y lo hemos hablado ayer incluso en la cena, piensen que es una red social y eso a veces los profesores no lo ven. No pueden utilizar un lenguaje coloquial porque es el Ministerio de Educación el que está detrás. Es decir, aunque sea yo, es el Ministerio. La gente no sabe que soy yo. Ve que quien pone una noticia es el Ministerio de Educación. Hay que ser muy cuidadoso, muy escrupuloso. Por eso mucha gente lo entiende. Es que no somos una red social divertida de un programa de televisión ni de un medio de comunicación. Tengo que ser especialmente cuidadosa. Y al mismo tiempo es monotemática. Con lo que, claro, tampoco nos permitimos mucha locura cuando dice uno pues hay que ver, yo estoy tan contenta porque estamos en 19.500 seguidores, me puse más contenta. Bueno, y la gente me mira como diciendo, pues es que eso no es nada. No es nada, pero para ser solamente de formación profesional, que es de lo que yo hablo. Y también meto, si se han fijado, temas, a veces pongo alguna noticia, temas culturales. Tengo creado, y eso presumo de ello porque tenemos muchos seguidores. A fin de cuentas soy profesora, aunque sea desertora de la tiza, como me llaman. No dejo de ser profesora, por eso estoy aquí, porque me gusta y creo en la formación profesional. La lectura. Ustedes saben que es importantísimo y que los jóvenes ahora cada vez leen menos. Pero yo siempre he dicho que hay que hacerle un monumento a la Rowling con Harry Potter porque ha conseguido que desde hace 20 años los jóvenes de todo el mundo, y sobre todo los españoles, leen muchísimo. Y entonces, cada semana recomiendo un libro. No es un libro ni de los clásicos, ni de infantiles, ni novela negra, novela actual, porque lo que intentamos es que muchos profesores y muchas bibliotecas de los centros son los seguidores. Es decir... ¿Y lo que es la mes o cada semana? Cada semana. ¿Jueves el hashtag es? Bueno, pero es que empiezo tú, sigue leyendo el hashtag. Jueves de lectura, acto de FP. ¡Ah, sí! No es muy original, pero es que empezamos... Y lo empecé y lo hablé incluso con mis superiores porque dije, bueno, es que yo creo que también... No, no, en el libro le digo, también... Porque claro, y ahora en verano. En verano no puedo estar hablándole de los ciclos todos los días, porque lógicamente me van a odiar y van a odiar la FP. Entonces, en verano lo que hago, bueno, recuerdo las fechas de inscripción y sí, para que la gente sepa y demás. Pues meto noticias de prensa, noticias de museos, si vas a la playa... Es decir, hay que intentar, porque eso sí, también les digo, una red social, sea privada o sea, sobre todo, institucional, si está dos semanas sin utilizarse, se ha muerto. Es decir, la red no puede morir. Pero bueno, el ministerio consideró... Saben que el ministerio tiene muchas redes sociales. Hombre, está aquí el compañero en el Intef, que tiene algo así como 50.000 o 100.000 seguidores. Bueno, claro, yo no llego a tantos. Pero vamos consiguiendo poco a poco, y sobre todo con la ayuda de los profesores, que son los que más lo difunden. Y bueno, por eso estamos en Facebook y en Twitter. Y bueno, ya ahora dejo yo de hablar, pero ahora les he traído, porque todos tienen aquí sus ordenadores, sus... Y además, no les he dicho, en el móvil está todo FP, está en una aplicación en el móvil. Decide tu itinerario está en una aplicación en el móvil. Y queremos sacar la biblioteca, la normativa, que por supuesto no me he referido a ellas porque ya la conocen. Queremos sacar una aplicación ahora con los perfiles del profesorado. Estamos trabajando en ella para saber cada ciclo, qué profesorado puede dar clase en los diferentes ciclos. Estamos trabajando para sacarla como una aplicación en el portal y en el móvil. Pero los que tengan móvil pueden entrar aquí también. Vamos a ver. Si yo les pregunto dónde están los datos de inserción laboral del técnico en comercialización de productos alimenticios, a ver si me lo encuentran. Ahí en su... Ahora miren su... No, no, en todo FP. En todo FP. Los que tienen aquí la tableta, el ordenador y el... Lean estas cosas y practiquen alguna de ellas. Que las he hecho, reconozco, con cierta mala intención. No son fáciles. Pero es que lo he hecho un poco para que entiendan que a veces un usuario... Imagínense, por favor, atiendan un momentito. Ahora enseguida se van a poner a trabajar. Piense en si un usuario como nosotros, que sabemos lo que queremos y dónde estamos, a veces nos cuesta trabajo encontrarla. Imagínense un alumno o un padre. Que a veces este lenguaje que empleamos es un lenguaje muy complejo. Por supuesto, no podemos utilizar otro porque es lenguaje oficial. Pero por eso les he puesto aquí que busquen... Hagan alguno de estos ejercicios que les he puesto aquí, como tiene internet. He puesto datos de inserción laboral del técnico en comercialización de productos alimenticios. Saben que es un ciclo nuevo. De la familia de comercio y marketing y de la familia de hostelería y turismo. El ciclo de dietética es un ciclo PLOXE. Por eso lo he puesto. Que no nos olvidemos de él. Recuerden, cuidados auxiliares de enfermería, dietética, prevención de riesgos profesionales, óptica de antojería y joyería. Vamos a ver, los que ya han buscado la ficha de inserción laboral, lo que viene ahora, yo la he hecho a la inversa. ¿A qué equivale el título? Le llega a un alumno de FP, Ley 70, técnico auxiliar en pintura decorativa. Una pista, solamente hay dos ciclos de grado medio en la familia de edificación y obra civil. Y he dicho ya que no es el de construcción. ¿De obras interior decorativa? Exactamente. Es decir, pero un chico que llega y esto que yo, o un padre, yo hice esto y ¿a qué me equivale ahora? Pues le ponemos a la que... Pero ahora viene otra pregunta que la hacen continuamente. La gente habla de cualificación. Quiero estudiar una cualificación o ha oído un nombre. Quiero, sobre todo, saben que es una pregunta que hacen mucho. Quiero hacer tanatopraxia. ¿Qué tengo que estudiar? Bien, y luego he puesto otra pregunta que muchos conocen, pero que otros muchos no. Ya saben que uno de los temas que más confusión plantea al usuario que no está en el mundo educativo son ciertos títulos. Yo quiero estudiar el módulo de gráfica publicitaria. Gráfica publicitaria es un ciclo formativo de artes, prácticas y diseño. Saben que es una pregunta continua y no tenemos por qué saberlas. Es decir, pero tenemos que decirle que no es un ciclo de FP si no está en el catálogo de títulos y se le deriva a las enseñanzas de artes, prácticas y diseño. Saben que es una pregunta que la hacen mucho. Son igual, son ciclos formativos de grado medio, ciclos formativos de grado superior, tienen la misma estructura, pero no son de formación profesional. Son enseñanzas especializadas que, como saben, tienen prueba de acceso para acceder a ellos. Pero nos lo suelen preguntar a nosotros. Entonces, también tenemos que saber que no es un ciclo de formación profesional y que hay que buscarlo en su sitio adecuado, en la página del ministerio, donde hablan de artes, prácticas y diseño. Digamos que yo busqué a DED estas tres cosas para que se hagan... Pero porque son preguntas que hace la gente. Y que nosotros somos un pozo de sabiduría. Y si nos la preguntan, pues intentamos dar la respuesta. Y la respuesta la tenemos también en nuestras manos. Es decir, que hay muchas cosas. Que, evidentemente, no podemos darle mucha información del ciclo de gráfica publicitaria, pues porque no es nuestro campo de trabajo y lo conocemos menos. Pero, a ver, es un ciclo de artes plásticas, tiene que ir a una escuela de artes aplicadas, tiene unos requisitos de acceso especiales, etcétera, etcétera. Es decir, nunca quedarnos porque creemos que cuanto más información, mejor. Y después, si nos preguntan por las especialidades del profesorado, eso lo he dicho antes, ¿dónde se busca esto? Busquen cualquier título, el que más les guste, el que se dé en su centro. Este sí quiero. El título que se dé, o alguno de los ciclos que se dé en su centro. Lo buscan, el LOE, las especialidades del profesorado. O sea, para no tener que irse al BOE, las hemos sacado y en cada ficha viene la especialidad del profesorado de ese ciclo formativo. Vienen todos los módulos y quién lo tiene que dar. Es una pregunta que hace mucha gente. En el caso de FORM, no, porque todos, está en todos los ciclos, pero la gente pregunta dónde, en qué módulos puede dar clase. Ya terminamos. Las convalidaciones de FORM, ¿dónde se miran? Ya lo hemos visto antes. Se puede mirar en la herramienta de convalidaciones o simplemente leyendo la primera página. Si son LOE, no hay que mirar nada y si son LOE, lo que hay que hacer. En convalidaciones, en convalidaciones. Arriba, hay una... Vamos a ver, vamos a irnos ya de aquí. Ya, pero viene, pero viene. Ahora le digo yo cómo viene. Pero no se... Vamos a ver. ¿Ve cómo ha salido aquí lo de tanatopraxia? Sí, pero cómo ha quedado la parte de tanatopraxia. Está precisamente, os he dicho, en acreditación de competencias, en las guías y en los cuestionarios de autoevaluación. Por eso, acreditación de competencias es muy importante. Pueden mirarlo aquí o pueden mirarlo en la página del INCUAL, pero es que viene un montón de respuestas que normalmente creemos que como profesores no nos afectan y sobre todo son... Cuando nos pregunta por una cualificación, ¿dónde la vamos a buscar? Lógicamente no vamos a ir título por título, nos vamos a acreditación de competencias, en este caso, tanatopraxia es de la familia de sanidad y en las guías y cuestionarios. Y aquí puede venir muy bien porque se le pone en qué consiste. Es decir, puede ayudar a darle información a esa persona, a ese alumno que nos lo ha pedido. Bien, y por mi parte ya he terminado y ahora quiero que me hagan alguna pregunta, algo que sepan que no encuentran o que falta o que creen que no está tan clara como nos creímos en el ministerio que está. Desde mi punto de vista como usuario agradecerle lo bien que tiene diseñada esta página porque de verdad le digo que para mí como no precisamente un experto de las redes digitales puedo acceder a muchísima información de una forma bastante fácil en todo lo que me interesa con la FP. Y yo, bueno, pues mi pregunta va dirigida precisamente a aquello que nos comentaba que le ha sugerido Mariano, la parte de inserción laboral. Veo que tienen ustedes en la página muchos contenidos, lo que ocurre es que están, quizá yo no esté sabiendo encontrarlos, pero aparecen dispersos en diferentes apartados y, bueno, pues mi pregunta va por la línea de si van igual que tienen agrupados esos contenidos en el apartado de hacia dónde quiero ir cuando me planteo qué estudiar, también el qué puedo hacer una vez que he terminado y cómo funciona esto en el mercado de trabajo. Vamos a ver, el qué puedo hacer lo ponemos en cada ficha de cada título, está puesto lo que puedo hacer dentro de ese trabajo concreto determinado. Lo que pasa que luego la otra parte de la pregunta que es el tema siempre que nos hacen, nosotros somos Ministerio de Educación, no somos Ministerio de Trabajo y por eso ponemos al revés, conectamos con la información que da el Servicio Público de Empresa Estatal para que se derive, pero tampoco debemos perder de vista que nosotros no podemos pisarnos unos a otros. Si nosotros la información qué puedo hacer con este título la ponemos por ocupaciones y por perfiles y las competencias que va a adquirir lo tenemos de cada título. Después le ponemos los datos de inserción laboral porque era algo que nos pedían mucho para saber un poco si hay mucho paro, poco paro, si se coloca mucho la gente a tiempo completo o a tiempo parcial, pero lo que no podemos nosotros es hacer el trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Es decir, no nos olvidemos nunca que somos Ministerio de Educación porque no podemos abarcar a tanto. Aunque seamos formación profesional y la formación profesional siempre esté lógicamente en más de un ministerio, pero no podemos llegar a más. Creemos que todo FP abarca mucho, por supuesto que faltan muchas cosas que nos gustaría tener, pero también queremos ser un poco realistas. No llegar a más porque tenga en cuenta que cada tema que proponemos nuevo implica una labor, es decir, llevar una página web es una labor de bibliotecario, de documentalista. A mí me molesta que empleen la palabra inglesa que dice curator es una palabra latina pero ahora emplean es un documentalista. Es decir, hay que estar continuamente buscando información y discriminar de esa información cuál consideramos que es la que nos viene bien y colgarla en el portal. Cuanto más caminos abrimos, ese camino una vez que se abre ya no se puede cortar. Entonces, si nos metemos también, yo entiendo, y por supuesto desde la entrevista del ministerio nos metemos en temas ya de empleo son de otro ministerio, no son temas nuestros. Por nuestra parte creemos que damos bastante información. Ya sabemos que nunca, y más en educación, los profesores nunca estamos satisfechos con lo que hay. Siempre pedimos más. Afortunadamente, siempre queremos seguir hacia adelante pero estamos donde estamos. Sí, seguramente es que colocan ustedes el listón en un nivel tan alto que a uno le gustaría encontrarse que en las páginas por ejemplo del ministerio de empleo las cosas estuvieran igual de bien. Eso es lo malo. Bueno. Esa página de la calle se ha ido más tira de los alumnos de la escuela. Sí. Es el informe de las profesiones tituladas que lo actualiza el SEP. Se publica, lo se publica ayer, digo, la semana que viene saldrá las nuevas de... Y cuidado, se ven a veces porque me lo han dicho ayer, no, pues no están las de alguna que ponen las de abrir. Es que el SEP no saca todos los meses de todos los títulos. Hay meses que el título no saca y nosotros siempre ponemos el último pleno. Ya digo, suele salir siempre 15, 16, 17 de julio. Cuando la publica el SEP. Perdón, de julio, de julio, la tercera serie de los SEP. Trabaja que hasta José Pino que está aquí colocada a los títulos a los títulos de julio. ¿Más preguntas? Sí, hola. Carmen, felicitaciones por la página, enormemente, la sigo desde el principio, fantástica y tal. Bueno, yo soy orientador, ¿no? Fonsor de FOL, orientador, bien. Entonces, ya lo dije en la primera sesión con Mariano que comenté el tema de otros ciclos formativos como son de Artes, Plásticas y Diseño, Deportivo. Pienso que el Ministerio ya no Empleo, como acabas de decir, sino el Ministerio de Educación, Ciencia y Profesional, Formación Profesional, bueno, ha de velar porque dentro del sistema educativo se relaciona con el mundo del empleo y, por tanto, que la oferta de todos los ciclos formativos del sistema educativo se extrae, o sea, se informe al máximo en la información. Yo entiendo que si la finalidad de un titulado técnico o técnico superior justamente en la inserción laboral, entiendo yo que el Ministerio de Educación y Ciencia o en la educación y formación profesional debiera en este caso incluir en todo el FP una visión mucho más amplia de lo que es la formación profesional como tal, teniendo en cuenta que la formación profesional actual salió justamente de Artes y Oficios, por tanto, no estamos olvidando de la parte artística o de diseño y entiendo yo que esta página en concreto, esos títulos deberían haber, tal y como están las 26 familias en este caso de formación profesional inicial y deberían estar también las mismas con todos los datos y todo el trabajazo que es un trabajazo maravilloso por parte vuestra del resto de ciclos. Yo como orientador y ante la necesidad de las familias, ante la necesidad justamente de los mismos estudiantes que quieren en este caso realizar estudios, en un momento terminado incluso el componente técnico y el componente artístico entiendo yo que como Ministerio de Educación y Formación Profesional debía hacer la misma transparencia, la misma información de todos los ciclos por lo que a finalidad, la finalidad, bueno, la finalidad, el fin cuál es, estos jóvenes estén titulados y pueden ejercer su carrera profesional por la vía que sea, siempre formándose. Entiendo yo, por tanto, y lo pido puesto que yo trabajo en el tema, he estado como técnico docente, la última, yo soy de Formación Profesional y FOL he estado justamente asignado a intentar motivar el ámbito del resto de enseñanzas específicas o especiales y entiendo que hay algo ahí, algo ahí, no sé, político, ideológico, no sé de qué manera, que no se entiende que estas enseñanzas especiales tienen la misma finalidad que la formación profesional inicial. Y recordar, hoy Paco me parece que ha dicho, o no sé qué ha dicho lo del STEAM, es lo del intentar potenciar la tecnología y tal y hay una A que se suele poner finalmente que es la de la creatividad y el diseño. Si estamos planteando que las exigencias por parte de las empresas justamente es la creatividad, caramba, la estamos anulando nosotros mismos. Si me permites, al principio hemos empezado a hablar que este es el portal de formación profesional. Las enseñanzas, son enseñanzas de régimen general. En cambio, las enseñanzas a las que te estás refiriendo, bueno, puedo llamarte tú, perdón, son enseñanzas de régimen especial, como sabe nuestro sistema educativo, que siguen otros cauces y tienen otros objetivos y otros. Por eso no pueden estar juntas, son distintas. No significa que sean menores y yo, perdón, vengo a hablar de formación profesional, del portal de la formación profesional. Esa pregunta que estás planteando me parece maravillosa, yo también, para haber que dirigirse a los responsables, porque nosotros estamos, yo estoy en la dirección general de formación profesional. Correcto. Mi objetivo es la formación profesional. Repito, las enseñanzas de artes plásticas y diseño son enseñanzas de régimen especial, pertenecen a otra unidad ministerial en la cual nosotros no tenemos competencias. Esa es la razón. No que no estemos de acuerdo en ellas, pero es que no es tema de todo el FP, porque no nos compete. Vamos, esa es la razón. Y repito, porque son enseñanzas que no son para todo el mundo. La gente olvida que las enseñanzas de artes plásticas y diseño, las de idiomas, las deportivas y las musicales son de régimen especial porque se requieren unas actitudes determinadas y por eso tienen otro régimen. No significa, repito, que sean peores ni mejores, son otras y no son nuestra competencia. Esa es la razón, nada más. Lamento, lamento escuchar el mensaje que tú me transmites. Supongo que María no me va a decir lo mismo. A ver, no, 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 te voy a decir lo mismo. No, vamos a, vamos a ver. Espera un momentito que estoy buscando la página web que tiene el Ministerio de las Artísticas, efectivamente. Claro. A ver, primero de todo, lo he dicho esta mañana, lo dije al principio y lo reitero, aquí venimos a escucharos. Por tanto, lo que tú dices no cae en saco roto, se toma nota y se transmite donde hay que transmitirlo cuando haya reuniones de las direcciones generales. Yo también creo que la licenciada General de Formación Profesional y luego en las reuniones que hay de Secretaría de Estado estas cosas se hablan con todos los directores generales. Por tanto, primera cuestión, no cae en saco roto. Segunda cuestión, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, que es la que tiene la competencia de las enseñanzas artísticas, ellos tienen su propio modelo de información que es este que tenéis aquí que supongo que lo conocerás. Supongo que lo conocerás, pero ellos tienen su modelo de información en el que hablan de cómo estudiar enseñanzas artísticas, de las becas y ayudas específicas, porque son enseñanzas como su propio nombre indica, de régimen especial, la gestión de títulos de enseñanzas artísticas. Bien, entonces, partiendo de esa base, el otro día tú me comentabas, me parece que fue además de carácter en particular, sobre el tema de la base en cualificaciones de las enseñanzas artísticas y yo te comenté que hay una parte que es objetivable, que se pueden objetivar realizaciones profesionales y criterios de realización y eso no hay ningún problema en enseñanzas artísticas, pero que hay otra parte que no es objetivable porque depende de condiciones personales y te ponía un ejemplo porque lo hemos tenido, hemos intentado hacer con la, no sé si la Asociación Andaluza de Flamenco, no me acuerdo exactamente la entidad, pero bueno, es una entidad representante del baile de flamenco en Andalucía. Hemos intentado hacer una cualificación porque no nos solicitó. Hay una parte que la hemos hecho muy fácilmente porque es fácilmente objetivable. Hay otra parte que no hemos conseguido con ellos, es decir, ellos son los encargados de ver a ver cómo sacamos realizaciones profesionales. Llevamos varios meses y no lo conseguimos, y no lo conseguimos. Es decir, el hecho de que las enseñanzas artísticas se incluyan en otro régimen distinto implica que hay algo que las ha diferenciado y por tanto ese algo estará ahí. En la medida de lo posible tendremos que ir a elementos similares de información de orientación e integración, por supuesto, y recojo y transmitimos tu petición, pero en este momento la realidad es que depende de otra dirección general distinta con la que tenemos una magnífica relación. Esto no hay ningún problema en ese aspecto y que todo aquello que pueda ser común será común, pero que ellos tienen un modelo específico porque entienden que son unas enseñanzas especiales y en su propio nombre lo dice y en el sistema educativo y en la ley orgánica de educación se consideran distintos tipos de enseñanzas. Tenemos infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, artísticas y deportivas y universidad. ¿Vale? Tienen su modelo diferenciado. Entonces, recojo, insisto y seré pesado, recojo tu propuesta, transmito tu propuesta y es más, me comprometo a que lo que a mí se me diga respecto de esta propuesta transmitirlo a ti sin ningún problema, por lo menos para que no digas que cae en saco roto tu petición. No, no, tu petición se recoge y se valora. ¿Vale? Esa sería la idea. Hola. A ver, mi pregunta es porque esto me lo han preguntado a veces alumnado mío y he encontrado dificultades para encontrar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en Europa, de ciertos títulos de formación profesional para trabajar en Europa. Vale, eso mañana te lo cuento yo todo. Ah, vale. Mañana la última ponencia que la doy yo va de estudiar y trabajar en Europa. Y vamos a hablar de convalidaciones, de homologaciones, de equivalencia, de libre prestación de servicio, de profesiones sujetas a directiva, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que tenemos mañana por la mañana, que es además un apartado completamente distinto porque es extraordinariamente heterogéneo. No es lo mismo Europa que otros países de la Unión Europea y cosas que van por convenios bilaterales, cosas por convenios multilaterales, es otro mundo distinto. Pero mañana, esa es mi última ponencia de mañana y eso mañana te lo cuento yo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más para Carmen? Vale, yo quería simplemente, bueno, aparte de agradecerle a Carmen, como siempre ella es consciente de ello, el trabajo que durante años ha estado haciendo porque de verdad que es un trabajo constante, continuo y que le exige una dedicación tremenda. Pediros una cosa, el portal hay que trastearlo y trastear el portal lleva muchas horas porque vais a descubrir muchas cosas que no están visibles, pero es que no sé si es imposible hacerlas visibles porque hacer visible una cosa significa llevar a un segundo o un tercer plano otra. Y aunque intentemos rotar, eso es decir, yo quisiera simplemente que vieres y cogiendo la parte más visible quizá del portal que es la de la información de cada título, el nivel de información que ponemos de cada título que ya os lo ha adelantado Pilar, pero a riesgo de ser pesadísimo y como queda un poquito de tiempo lo voy a decir, es decir, es que tenemos el Real Decreto de Título completo, es que tenemos el currículo del Ministerio completo, es que tenemos los currículos de todas las comunidades autónomas completos, es que tenemos una búsqueda en tiempo real, es decir, esto no es algo que esté, esta búsqueda se genera en este momento y nos costó Dios y ayuda ponernos de acuerdo con la Subdirección General de, se llama ahora de, sí, a ver, cómo se llama la, no, la Subdirección que es la que lleva la tecnología de la información, ¿vale? Sí, ahora mismo, para este título que yo he puesto ejemplo, se acaba de generar esta búsqueda, ahora mismo, y nos da todos los centros que imparten estas enseñanzas de carácter público o privado en todo el país, en este momento, en todo el país, se acaba de generar en tiempo real, ¿eh? Seguimos, tenemos los perfiles profesionales ajustados a clasificación nacional de ocupaciones, a ver si genera el, este, lo acaba de generar, ¿eh? Estos son los perfiles profesionales recogidos en ese título, ajustados a clasificaciones oficiales, y tenemos, seguimos, los suplementos Europass cuando existen, no me lo abierto aquí, ¿no? Aquí está, suplemento Europass al título, y tenemos para este título el suplemento en inglés, y sigo, y tenemos para este título la atribución docente del profesorado que lo imparte, y por último, tenemos para este título la inserción laboral del último mes facilitada por el servicio público de empleo estatal y con el histórico del año anterior. Yo creo que como elemento de información es importante para estas tareas, y esto es solo una pequeñísima parte de la información que contiene el portal todo el EFP, todo esto de cada uno de los títulos. Si nos metiéramos en un momento en la herramienta acredita, de la cual hemos hecho referencia varias veces, vamos a ir para atrás, pero bueno, vamos al inicio efectivo, bueno, perdonad, es que a veces no va y a veces va demasiado de prisa, ¿vale? Si nos metemos en la herramienta acredita, estamos aquí, vale, vamos a entrar en acredita directamente. Bien, esta herramienta acredita, voy a poner un ejemplo, si quiere arrancar, mirad, una persona que quiere saber con la formación que tiene hecha o con su experiencia laboral que puede acreditar, tiene esta aplicación que tenemos aquí, vamos a suponernos que es de la familia de fabricación mecánica, hincha aquí, fabricación mecánica, ¿vale? Y le da la siguiente, bien, y le dice, seleccione lo que considere usted que sabe hacer. Pues mira, yo en fabricación mecánica considero que sé automatizar los procesos operativos de los útiles de procesado de chapa y creo que sé coordinar y controlar la elaboración y transformación de mezclas de caucho y látex. Evidentemente, estas competencias o tareas profesionales que están aquí descritas tienen su origen en las cualificaciones profesionales. Vamos a suponer que esta persona solo sabe estar dos cositas y le da a siguiente y le pregunta a la herramienta, ¿vale? ¿Tienes realizadas familias profesionales que se... Perdón, ¿tienes relación relacionada con la familia profesional? Y dice, bueno, pues sí, ¿vale? Adelante y te pregunta, bueno, pues elige los módulos profesionales que tengas aprobados de los títulos que pudieras haber utilizado. Bueno, vamos a suponer que este señor empezó diseño en fabricación mecánica, vamos a suponer, pero no lo termino. Bueno, pues yo me voy a los módulos de diseño en fabricación mecánica y apruebo este, este, perdón, y este otro, nada más que tres. Y continúo y le sigue preguntando, ¿tienes algún certificado de profesionalidad? Pues mira, en este caso no y lo dejo en blanco. Y continúo y me pregunta, ¿tienes algún curso de formación realizado en el Servicio Público de Preestatal? Pues mira, si uno de cálculo del Elementor de Unión, que lo hice hace 20 años, ¿vale? Y le das a siguiente y te pregunta, además de lo que has marcado ya, señalas, si crees, señalas si crees que sabes hacer algunas de las siguientes tareas, soluciones constructivas en construcción mecánica o pruebas y ensayos. Pues mira, sé hacer pruebas y ensayos. Y le das a siguiente y esta herramienta te dice, con la información que nos has facilitado acerca de tu formación, dispones de las siguientes unidades de competencia acreditadas y te las dice. Con la información que nos has facilitado, podrías acreditar estas otras y te las dice. Además, en el caso de superar un procedimiento de acreditación, podrías hacer el ciclo formativo de diseño y fabricación mecánica, tendrías cursado o convalidado en este caso el módulo de automatización de la fabricación y te quedaría por cursar todos estos. Y si optas por irte por la vía de certificador de profesionalidad, tienes todos estos de aquí, te da exactamente cuatro, te dice qué tienes convalidado y qué tendrías que cursar. Yo creo que esta herramienta es muy importante. Eso sí, esta herramienta, dado su grado de complejidad, en ocasiones, y yo os aconsejo si lo utilicéis, revisad muy bien porque hay veces que por algunos procesos circulares que tiene, cosas que están hechas no te las coge y te las pone como que tienes que volver a hacer. No es ningún problema porque el que la tiene dice, no, esto ya lo tengo. Pero todo lo que no tienes y tienes que hacer sí que te lo dice. ¿Vale? Por tanto, con esa prudencia que os digo, prudencia que habrá que mantener durante un tiempo porque es muy complicada la gestión de esta herramienta dada la cantidad de información que maneja, yo creo que es también un elemento muy útil de cara a la orientación, sobre todo para aquellos alumnos que tenéis información y orientación laboral que a lo mejor van a dejar el ciclo o que están haciendo un ciclo y encima tenían cosas de otros. Para decirles, además de lo que tenemos, además de lo que vais a finalizar aquí, mirad, si está la seguridad. Y sobre todo, y en relación con lo que el otro día estuvimos comentando, tanto Félix como yo, relativo al vuestro papel como asesores en los procedimientos de acreditación, me parece que es importante que conozcáis esta herramienta porque es extraordinariamente útil. Y yo ya no digo nada más. Agradecer una vez más a Carmen el trabajo que hace, el trabajo que sigue haciendo y el trabajo que a buen seguro va a hacer. Y a vosotros el habernos aguantado esta tarde. Gracias.